Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de quecha corta salva a Aurelio Casillas y Amado en el capítulo 1 del Señor de los Cielos 8 no te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas, que actives la campana de notificaciones nos dejes tus likes y tus comentarios, también que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram arroba luigi021 para que tu seas el primero en ver nuestro super contenido, no te lo pierdas ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy el regreso de Chacortas es de los mas pedidos por los fans de la serie y si Telemundo logra hacerlo realidad, este seria el momento perfecto pues como todos sabemos, la muerte del personaje interpretado por Raúl Méndez se dio en circunstancias confusas al inicio de la tercera temporada al igual que con Aurelio, el cuerpo y sepelio hecha corta dejó mas preguntas que respuestas por lo que seria facil deducir que Víctor Casillas decidio retirarse del negocio hasta que se entero de la gravedad de su hermano asi que decidio llevarselo en secreto lejos de radar de sus enemigos asi que el punto clave seria usar el funeral de Doña Alba como punto de partida para la octava temporada del señor de los cielos y esa si o si debe ser con Aurelio rescatando de la muerte a su clan con mas antidotos contra el fentanilo y a su lado Chacorta dispuestos ambos a vengar la muerte de lo mas sagrado que es su madre Doña Alba una octava temporada con los hermanos Casillas le daria el rey tinsoñado a Telemundo regresando al señor de los cielos al puesto numero uno que la reina del sur le arrebato con la segunda temporada de la serie y que ya tiene a Teresa Mendoza con la tercera temporada en camino entonces recapitulemos Chacorta se quiso retirar del cartel por eso se ofreció ayudar a Aurelio Casillas en su recuperación de la misma forma en que el desapareció haciéndose pasar por muerto entonces ambos al darse cuenta de la muerte de Doña Alba hacen el viaje desde Rusia y en el camino logran conseguir mas antidotos para salvar a la familia o quizás no quizás cuando lleguen se encuentren con que Amado solo logra salvar a siete integrantes del clan estarán Diana Rutila Luzma Super Javi Ismael y su esposa ahí entre los muertos a vengar por parte de Aurelio y Chacorta pues si tuvieras que elegir entre la muerte de dos de los Casillas para el regreso de Aurelio y Chacorta ¿quienes serían? pues de hacerse realidad al cabo le espera un final digno de la venganza de Aurelio y Chacorta en el Señor de los Cielos 8 el cierre que los fans esperan ver de la serie mas exitosa de Telemundo aquí dejan mas que hecho de que Chacorta es quien va a salvar a Aurelio y no obstante eso sino que también va a venir a salvar al resto del clan de los Casillas y venir a darle la mano a Amado quien tiene todas las posibilidades de salvar solamente a siete del clan de los Casillas porque ahora toda la decisión está en sus manos mientras que Chacorta regresa para venir a darle ese aliento que la familia Casillas necesita luego de la supuesta muerte de Aurelio quien siempre estuvo bajo el manto de Chacorta todo el tiempo escondido en Rusia para poder venir a vengar la muerte de Doña Alba ahora los Casillas estarían totalmente preparados para poder darle la batalla final al cabo quien se merece un final digno de la derrota hasta aquí nuestro video del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarme tus likes y tus comentarios también síguenos en Instagram como arroba luigi021 hasta la próxima amigos pauls Gracias.